Que se ha concluido, que ha terminado esta deliberación, que la última instancia jurisdiccional en este país ha resuelto, contrario a lo que hubiéramos querido, contrario a lo que consideramos lo justo, pero al final lo ha resuelto, lo respetamos y ahora vamos a trabajar por lo que es realmente y ha sido nuestra convicción desde que inició la campaña y lo seguirá siendo de aquí hasta que logremos el triunfo el 1 de julio por la campaña de acción nacional de juicio.